Radio Moscú comienza su diario programa para Chile Escucha Chile Las noticias que la Junta esconde y prohíbe Lo que ocurre dentro de Chile y la voz de la solidaridad del mundo Escucha Chile, un programa de Radio Moscú La idea surgió de los compañeros soviéticos ¿Por qué no hacemos un programa permanente? Primero tenía un horario, después dos Yo voy a tener tres o cuatro horarios diferentes No recuerdo bien Bueno, ellos propusieron y a la vez El Partido Comunista de Chile propuso Y se puso por supuesto absolutamente En la tarea de organizar aquello Amigo holandés Hace siete meses Me alejé voluntariamente de mi país Invitado por la democracia cristiana de Italia Y desde entonces He acudido en la tarea De dar a conocer en Europa Antecedentes Sobre lo que ocurría en Chile Hasta el día 8 de septiembre de 1973 La historia democrática chilena Ha atacado ese día Por un golpe de fuerza Sin fundamento alguno Ni legítimo Ni político Ni racional Cayó simplemente Por un asalto desesperado De violencia física Nosotros recibíamos información De múltiples fuentes Ya sea de los familiares De la gente que caía presa O que había sido eliminada Muerta, asesinada Fusilada De los campos de concentración Recibíamos pequeños papelitos Con noticias, con información Aquí está tal persona Hemos hecho tales y tales cosas Etcétera El dictador Y sus asesores fascistas Aplican la vieja estrategia reaccionaria Reprimir Descabechar selectivamente Intimilar Comprometer Confundir A fin de cristal Las relaciones De la acción común Y de la unidad de objetivos Y de la unidad de objetivos Del Comando Nacional de Trabajadores Más que ninguna otra cosa A este régimen le interesa La dispersión del movimiento sindical La dispersión de la clase obrera El empeño Es que se vuelva atrás De cada grupo Y de cada lucha por separado Y se enmarañe En obtener una que otra modificación De las leyes laborales De caer En su trampa fascista Nosotros sabíamos allá Que la radio se escuchaba Mucho No teníamos duda Porque Por las cartas que llegaban Por las llamadas Telefónicas Clandestinas Que se hacían A través de otros países En fin Se acaba de realizar Una reunión Plenaria Del Comité Central De participación Con participación De sus integrantes Tanto Los que viven En nuestra patria Como el ex Y al mismo tiempo Con invitación De representativos Personeros Socialistas Que están actuando En los distintos Frentes de matas En que se desarrolla La lucha social En Chile El Pleno Confirmó Nuestra línea política Destinada básicamente A impulsar La lucha de masa Con todas las formas Que sean idóneas A fin de precipitar El derrumbe del régimen El Pleno También coincidió De manera Unánime En reafirmar Nuestra política De alianza Destinada a ir Sobre todo A través de la lucha Conformando La más amplia Coalición De fuerzas democráticas Que permitan Tener para El poderío Necesario Para ser más fuertes Que la dictadura Y ayudar A derribarlo Hacer un programa Hacer un programa De noticias Desde 15.000 kilómetros De distancia En condiciones Como las que se vivían En Chile Era Realmente Yo creo que fue Una hazaña Profesional Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Fue un aporte Político Importante En la lucha Por la recuperación De la democracia En Chile El programa Fue amplio Fue transversal Ahí estuvo La iglesia Estuvieron los políticos Estuvieron los artistas Estuvieron los sindicales Estuvieron los Los estudiantes De la época Estuvieron los que combatían En las barricadas Estuvo todo el mundo presente En ese programa Por lo tanto El programa Fue un reflejo De lo que pasaba En Chile